¡Mirad! ¡Despantar las muñecas! ¡Apustar la cámara! ¡No nos vamos juntos! ¡Vamos, papá! ¡No llegas a ver! ¡La rama es por cielo! ¡La rama es la rama! ¡No llegas a ver! 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 ¡Alguna truck a hacer minros espacios conmigo transparentes con機inos con el ¡Ah! ¡No llegas a ver! ¡No llegas a ver! ¡No llegas a ver! ¡No llegas a ver! ¡Ahora no llegas a ver! ¡No llegas a ver! ¡No llegas a ver! Quiero ver el timón, que lastigas tu poder Si vienes a un mundo a tirar Escojando tu guitarra, escojando tu guitarra Escojando tu guitarra, escojando tu guitarra Si te entiendes, no te escojando Las chicas de guerreras De la más cursa y la tía más legal Las chicas de guerrera 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 ¡Suscríbete al canal!